F-U-N-FUN No, 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 no. No luce bien a los otros. Somos bien energéticos. Esta canción va a exigir muchísimo más respecto a baile que vocalmente. Los cuatro que nos gusta bailar, que estamos en la misma banda, nos sentimos cómodos porque los cuatro nos gusta bailar. La banda de nosotros es más fuerte porque se puede bailar. Y mire, somos guapos. Y no lo saben. La banda está súper buena. Yo creo que lo que tenemos que tener cuidado es que no nos podemos confiar. Estaban ensayando y de repente vi a Ricky y no me lo creí. Le acabamos ahí. ¿Es Ricky? Sí, es Ricky, Ricky. Ustedes lo lograron. Han llegado a los 12 finalistas y eso es bien importante. Es mucho el trabajo, largas horas de ensayo, lo más difícil de esto es que toda la semana se va a ir un integrante. De ahora en adelante, entreguen su alma porque cinco de ustedes son la banda. Estamos muy agradecidos con las palabras de Ricky y ahora lo único que resta es dar todo en ese escenario y ver si logramos que la gente se ponga de pie al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!